Comienza a tener un potencial en la bincar, trajar con una energía y también con un sentimiento. Lo que pone Dreamgirl, pega el género, el flavor, el género que me crea. Entonces, ¿cómo está? El sentimiento es dulce. Caribe, es vibe. Antes se ponen pegando más que está súper positivo, súper de amor. Entonces, es el más importante de nuestra vida que estamos viviendo. Voy a traer con artistas grandes ahora que hay Remix, Raúl Alejandro, Jean Paul, David. ¿Qué planas para irse? Sí. 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 Gracias por ver el video.